Música Me miras diferente, me amas así, no siento un culo Música Me miras lo que siento, te rumbes y terminas la oración, tienes la razón Música Tú, mi grupo de siempre tan predecible, yo te amo hacer Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más de los dos Toma todo lo que quieras, te doy Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no pides jamás Te lo he hecho ya, y la verdad es igual Música Y aquí vi esta cena Y con mucha pena de miedo Comido Dile lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón ¡Gracias!